Otra de las versiones del origen del ajedrez se establece en el antiguo Egipto y este menciona que el origen egipcio del ajedrez se remonta a las épocas de los faraones en torno al 3000 a.C. El investigador español José Prunet es el principal defensor de esta tesis, tal y como expresa en su obra El Ajedrez, investigaciones sobre su origen. Su hipótesis se basan en restos arqueológicos encontrados en distintos lugares de Egipto. Estos restos suelen ser piezas parecidas a las de la actualidad y grabados en las paredes de tumbas o palacios. En Tebas se encontraron pinturas en las que dos jugadores están sentados ante un tablero y enfrentándose con fichas bastante parecidas a las de la actualidad. Tras arduas investigaciones se ha comprobado que uno de los jugadores representados era el faraón Ramsés III. Reinó en 1182 a.C. a 1151 a.C. El otro se trataba de Samético II, monarca del siglo VII a.C. En la ciudad de Tebas también se encontraron figuras cuyas formas eran similar a las observadas en la pintura. Unas eran de color blanco y otras de color negro o rojo. Más adelante se hallaron descubrimientos similares que siempre eran parecidos al juego de la pintura de Tebas. Por ejemplo, en el Museo Británico se conserva un fragmento de un papiro en el que está dibujado un león jugando contra una gacela. El león representa a Ramsés II, 1290 a.C., 1224 a.C. y la gacela representa a una de sus concubinas. Las características que se han podido deducir de este juego no son demasiado claras. El número de casillas no es el mismo que en el ajedrez y solo había seis piezas por bando. Las piezas era un rey, un vizir o reina, que representaba a un ladrón, que adoptaba forma de oca, una pieza que adopta forma de gato, una pieza que adopta forma de perro o chacal y un peón. Analizando la forma de las piezas descubiertas, parece improbable que el ajedrez pueda derivar de este juego. Sus diferencias con el ajedrez actual o el chaturanga son demasiado evidentes. Se cree que se trataba de otro juego diferente, pero mucho más antiguo que el ajedrez. A este juego se le conoce como Zeneth. ¿Pero qué es el Zeneth? La referencia conocida más antigua al Zeneth está pintada en un muro de la tumba de Gesi durante la dinastía III, 2650 a.C. que lo muestra siendo jugado con siete peones por jugador. En otras pinturas se representa con diez peones por jugador. Después hay varias referencias más en diversas tumbas como en la Denefartari, que aparece en una pintura de su tumba jugando al Zeneth. Tuntankamon tenía cuatro Zeneth en su tumba para jugar durante la eternidad. Zeneitjem aparece junto a su esposa Inni Ferti jugando al Zeneth en su tumba. Este juego se consideraba una referencia al sortilegio 17 del libro de los muertos, ya que representa el juicio de Osiris, la victoria del difunto y su entrada al Duat. Este juego guarda ciertas similitudes con el juego real de Ur y el Vaggamon, siendo este un derivado de la tumba romana, por lo que se cree que el Zeneth puede ser un predecesor de este último y derivado del juego real de Ur, aunque no están confirmadas ninguna de las dos teorías. Se cree que el juego gozaba de cierta importancia debido al descubrimiento de varios tableros en tumbas importantes, como los cuatro juegos del Zeneth que fueron encontrados en la tumba de Tuntankamon. Incluso hay arqueólogos que afirman que tenían cierto carácter mágico o simbólico y que los egipcios creían que debían enfrentarse a alguna deidad jugando al mismo en su tránsito hacia el más allá, teniendo mucho que ver el resultado de la partida con su destino en el mismo. Esto último se deduzó sobre en algunas tumbas se representaba al difunto jugando contra un contrincante invisible y por las referencias en el libro de los muertos. Era posiblemente el juego más popular del antiguo Egipto, ya que se han encontrado juegos de Zeneth o partes del mismo en un gran número de tumbas, tanto de nobles como del juego llano, y hay varios frescos que representan a faraones o nobles y esclavos jugando al mismo. Los tableros así como las fichas se fabricaban en una gran variedad de materiales, probablemente dependiendo del poder adquisitivo del comprador, de este modo podemos encontrar piezas de barro cocido, de metal, de hueso, de piedras semipreciosas como el lápiz lazuli, etc. Con los tableros sucede lo mismo, pudiendo encontrarse una gran gama desde el barro cocido hasta maderas nobles talladas y policromadas, o nacar, entre otros materiales, incrustado o formado de casillas. Si les gustó el vídeo no olvides suscribirte, toca la campanita y dale un like con una manita hacia arriba. Recuerda que tu opinión es importante para mejorar nuestro canal. Saludos y hasta la próxima amigos. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.